Una amiga de Youtube ¿Puedo decir algo que pasaba? ¡Apaga la luz! ¿Por qué? ¡Hola! ¡Apaga la aplicación! ¡Apaga la chica! ¡Apaga la jugada! ¡Apaga la jugada! ¡Sí o no! ¡Motocross! ¡Motocross ahora que! ¡Motocross ahora! ¡Espero que les guste el juego! ¡Motocross! Bien, otro cross, más 3, que estamos en cualquier nivel que nosotros queramos, o sea, yo le voy a poner el mismo, y yo le voy a poner el mismo, y yo le voy a poner el mismo box, y pues lo ponemos aquí, pero acá se deberían de poner. Vamos a meter el mismo box, y vamos a meter el mismo box, y vamos a meter el mismo box. Esto es todo lo que es Esto es todo lo que es Que raro Voy a meter la atención A ver la nota Ya tengo Un poco atrás Trabajamos que me haga pasada Y ahora voy a meter Un poco atrás Un poco atrás Un poco atrás Un poco atrás Lo que esío Lo que esío La hora Y ahora voy a meter Luisa Le toque Es decir Que me gustó Lo que esío Me pasaba Lo que esío Lo que esío Lo que esío Lo que esío ¿Nos sabía? ¿Por qué? Se va a cargar el botón para el teléfono ¿Ya? ¿Se cargó? ¿Ven? ¿Será que les había gastado? Sí, ya digo